Son cuatro filtros y esto ya se trasladó, esta información se trasladó a las direcciones departamentales y se está trasladando este día a los centros educativos. Los filtros son cuatro, como le decía, el primer filtro es en el hogar. El padre de familia tiene que estar muy atento y observar los síntomas que tienen sus niños. Si hay un pequeño síntoma de gripe, de mocosera, de fiebre, no hay que mandarlo a la escuela ni al colegio. Que se quede en casa. Que se quede en casa, pero hay que llevarlo inmediatamente al médico, a que le hagan los exámenes. Entonces el padre de familia tiene que retenerse el primer filtro. El segundo filtro, y en esto se está trabajando ya con todos los transportistas de escolares, es la observación que tiene que tener el responsable del transporte de los niños. Porque puede ser que al padre o a la madre de familia se le haya pasado, pero puede ser que el transportista detecte que hay un niño que no está bien. Claro, y en ese breve periodo de traslado es una exposición de contagio para el resto. Entonces, ¿qué debe de hacer el transportista? Debe de llevar al niño a la escuela, pero depositarlo en la entrada y en ese momento avisar al director de la escuela, a los docentes, para que ellos se comuniquen inmediatamente con los padres de familia. ¿En caso de detectar algún tipo de síntomas en uno de los niños? Algún síntoma gripal. El tercer filtro está en el aula y esas son estas mismas medidas que tiene que hacer el docente de cada aula. Si detecta un niño con algún síntoma viral o de gripe, inmediatamente tiene que sacarlo del aula, llevarlo a la dirección y que los padres lo recojan y lo que lo lleven inmediatamente a hacerse sus análisis médicos. Y el cuarto filtro es el filtro que tiene que ver con todas las medidas que toman las direcciones para que los centros educativos estén informados, estén totalmente informados de las medidas. O sea, el cuarto filtro es una medida informativa permanente dentro del centro escolar. O sea, el cuarto filtro es una medida que tiene que hacerse sus análisis médicos.